Es una empresa que está dedicado y se inició con el tema de maderas, todo el mobiliario de maderas hace 22 años. A medida que pasaba el tiempo, pues bueno, fuimos también acomodándonos a la realidad de los requerimientos del mercado. Entramos al tema de metal, melamine y otros derivados que es en el tema de mobiliario, a través de mi hija, a través de mi esposa. Nuestra empresa siempre, desde nuestros inicios, nos hemos caracterizado por la calidad de nuestros productos. No es fácil ser ama de casa, ser mamá y ser empresaria, pero lo organizamos domingos, nos ponemos a conversar, hoy esto es lo que se tiene que hacer de la semana, siempre hay una reunión de familia los días domingos. Entonces ahí es lo que empezamos, organizamos y cada cosa que vamos teniendo son unas experiencias nuevas para nosotros. Básicamente la producción al 100% de Dismardi es mobiliario escolar, que teníamos desde el inicio a través del Ministerio de Educación, a través de los gobiernos regionales y entidades militares. Casi más o menos el 95% de todos nuestros ingresos vienen por las licitaciones públicas al Estado y un 5% solamente a los clientes privados. Bueno, en realidad trabajar en una empresa familiar de por sí tiene un gran reto personal, porque es tanto lidiar con nuestros papás, dejando de lado que son papás, y verlos también como una postura más de jefes y dirección. Hace más o menos casi unos 10 años que estamos con el asesoramiento de SITE Madera, en cuestión de laboratorios, de la certificación de nuestros mobiliarios, la parte de producción, también el asesoramiento para nuestros chicos, para que ellos puedan ir innovando en cada parte de la producción de nuestra empresa. Y igual fue una experiencia agradable compartir con personas que tienen mucho conocimiento en este tema del secado de madera, calidad de madera, tecnología del secado, y todo eso lo tenía SITE. Y también avanzamos bastante por el tema de la capacitación. Por eso ahora me siento orgulloso de tener una empresa que ha crecido en el tiempo. Me abría las puertas para muchas cosas. Arreglé, implementé, ordené mi almacén. Incluso siempre lo muestro cuando hago algunas charlas de capacitación también en mi empresa, cómo era mi almacén y cómo es ahora mi almacén. ¡Innova y destaca con el ITP SITE! Con PUNCHE PERÚ, Gobierno del Perú.